Música Bueno, bienvenidos nuevamente con ustedes en otro especial desde lo que fue el curso internacional de agricultura de precisión en la estación experimental del INTA Manfredi. También aquí hubo un espacio para el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. Nos está acompañando ahora el Secretario de Agricultura de la provincia, el Ingeniero Juan Cruz Maulina. Bueno, Juan Cruz, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hablábamos sobre aplicación controlada de agroquímicos hace algunos días en la jornada de Río Primero. Creo que aquí el mensaje tuvo que ver de alguna manera en la primera parte de la charla con eso, ¿no? Con cambiar y poder hacer las cosas mejor en cuanto a la aplicación. Correcto, y justamente en este marco, en el marco de este congreso que tiene toda su trayectoria en la generación de tecnología para la toma de decisiones, mi pedido como Secretario de Agricultura era que la técnica, la ciencia, siga generando todos estos aportes o toda esta oferta para mostrar a la sociedad cómo hacemos bien las cosas. El programa de aplicación controlada del Ministerio de Agricultura contempla ensayos que estamos haciendo en distintas localidades para demostrarle a la sociedad, a los vecinos, que cuando hacemos bien las cosas en relación a la dirección del viento, la velocidad del viento, la temperatura y la humedad, no vamos a generar el efecto indeseado que es la deriva. Y bueno, eso vine a contar acá, en este marco, y también a contar cuál es la propuesta desde el gobierno de la provincia de Córdoba de llevar adelante una agricultura que llamamos de menor impacto. Esta agricultura de menor impacto es una agricultura que se basa fundamentalmente en el cumplimiento de la ley, en el uso de las bandas toxicológicas, que son las bandas que estén permitidos, en las aplicaciones periurbanas, en el uso de bandas toxicológicas, que llamamos bicolor, de dos colores, bandas verdes y bandas azules, para de esa manera mostrar a la sociedad que nuestras acciones, nuestras tareas, nuestros trabajos desde el sector agroalimentario no generan daño ni a la salud ni al ambiente. Por otro lado, hablaste también de malezas resistentes, decías, es hora de cambiar, ¿no? Sí, es hora de cambiar. Córdoba en eso está liderando, en el norte, el problema de sorbo de Alepo resistente, y tenemos las novedades del sur de Córdoba con el problema de un amarantus, un yuyo colorado, amarantus palmieri, que está avanzando a una velocidad que llama la atención. En ese sentido, los productores agropecuarios tienen que denunciar situaciones donde se empiezan a ver malezas que no se controlan con los herbicidas que habitualmente lo hacemos. Tienen que llamar a sus asesores fitosanitarios, a los ingenieros agrónomos, para que les hagan las recomendaciones y las prescripciones para el tratamiento de cada uno de los casos. Y fundamentalmente, no tenemos que distribuir semillas. El problema de las malezas supera el límite de los alambrados, así que me tengo que ocupar de no perjudicar con una máquina que sale de mi campo sucia, hacia otro vecino, o con un camión que sale con producto, con grano de sojo, grano de maíz, hacia otro vecino y que salen además con semillas de malezas. Y por otra parte, también presentaste el programa Maíz Córdoba, que tiene que ver con esto de aumentar la superficie en este cultivo, que también tiene que ver con esto de ser más sustentable, ¿no? Correcto. El objetivo del gobernador, del ministro de Agricultura, es llevar adelante una producción o un desarrollo sustentable de nuestra actividad, y el maíz es un actor principal. Tenemos que empezar a trabajar desde cada uno de los sectores en modificar esta relación que no es correcta, de 4 hectáreas de soja a 1 hectárea de maíz. Debemos trabajar para pasar a una relación que parece ser mucho más equilibrada, que es de 2 hectáreas de soja a 1 hectárea de maíz. Quiero Molina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Los datos de contacto figuran aquí a pie de pantalla y también ponemos a su disposición nuestra página web www.sembrando.com.ar Hotel Internacional, su casa en Buenos Aires, Bernardo de Yrigoyen 552. En imágenes recorremos el stand de la firma cordobesa Acron, que también estuvo presente aquí en el curso internacional de agricultura de precisión en el Intamanfred. Y en nuestro próximo informe vamos a seguir ubicados aquí, hablando en este caso sobre una cuestión que quizás haya sido lo más llamativo, lo más novedoso que se presentó aquí en el curso, y tuvo que ver con la robótica. Técnicos japoneses, por supuesto brindados y acompañados por el Pro Córdoba, estuvieron aquí disertando y este es el mensaje que dejan para todos los productores y técnicos de la República Argentina. Bueno, realmente lo encuentro muy interesante, está muy contento de estar acá y agradece la invitación por haberlo llamado a participar de este evento y quiero agradecer realmente a todos. Sí, en realidad soy un investigador de información y tecnologías. Bueno, él se dedica específicamente al estudio y a la investigación en todo lo relacionado al envío de información satelital. Entonces, él cree que eso se puede aplicar aquí en Argentina y está interesado en profundizar sobre esa materia. La cosechadora trabaja por sí sola, por medios de automatización, pero lo que no pueden lograr todavía es que pueda descargar los granos por sí sola. Entonces, un camión iría al lado, muy cerca, como para poder ir descargando los granos a medida que la máquina va trabajando. Toma Martín, tómate un taxi y llevale esas muestras a García. Ok. Sabemos lo que te costó llegar a tu primer auto. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Automotor San Cristóbal. Pensa en lo importante. Bueno, cerramos así este especial desde el curso internacional de agricultura de precisión en la estación experimental del INTA Manfredi. Ustedes saben, numerosos disertantes internacionales estuvieron aquí presentes brindando aquellas novedades que tienen que ver con esto, ¿no? De las tecnologías de la agricultura de precisión. Nos acompaña un disertante holandés. Bueno, primero le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar en la Argentina. ¿Qué le ha parecido el curso? Creo que es muy positivo poder traerle a la Argentina una tecnología de la cual van a poder sacar muchos beneficios, que es la aplicación selectiva de herbicidas en barbecho. El sistema está pensado y desarrollado para detectar la maleza dentro de un lote de barbecho y aplicar solamente sobre la misma, evitando sobreaplicar en zonas donde no termina siendo necesario. De esa manera se consiguen ahorros de productos de hasta el 90% del agroquímico. La aplicación agronómica a gran escala de este tipo de tecnología se dio primeramente en Australia. Australia tiene un clima y un suelo muy similar al de Argentina, por el cual creemos que su aplicación va a ser muy sencilla y directa basándose en la experiencia de allá en los campos argentinos. El paso siguiente en este tipo de tecnología es implementar totalmente la pulverización a través del sistema WIDIT. No trabajar como hoy a través de dos líneas separadas de pulverización, una selectiva y una de cobertura completa. De esa manera el mismo sistema WIDIT podría manejar la cobertura completa para hacer productos residuales y la parte selectiva para las malezas tolerantes o resistentes. Llegamos hacia el final de esta nueva emisión de Sembrando al Amanecer que la revisamos como ustedes habrán podido observar íntegramente en el curso internacional de agricultura de precisión. Ahora ya estamos instalados en la ciudad de Córdoba, en los estudios centrales de Sembrando Sociedad Anónima, también procesando parte del material que pudimos registrar allí que le vamos a seguir mostrando a ustedes con el correr de nuestros programas. Pero en este cierre de programa queremos decirles de que vamos a estar esta semana en la Rural de Palermo 2013, una de las exposiciones más emblemáticas que tiene el sector en la República Argentina. Y luego vamos a realizar también desde allí un programa especial y le vamos a ir mostrando con el correr de nuestro programa todas las novedades que allí se presenten. Luego en agosto, como le veníamos anticipando, vamos a estar en la Fera y Cerdo y en el Congreso Internacional Técnico que organiza la Asociación de Productores en Siembra Directa. Pueden comunicarse con nosotros, los datos de contacto figuran aquí a pie de pantalla, también nuestra página web www.sembrando.com.ar Con todos ustedes nos reencontramos mañana cuando nuevamente volvamos a hacer esto que hemos denominado Sembrando al Amanecer. Que la pasen muy bien. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial.